¿Qué tal, fanaticada? Soy Samantha Andrea. Estoy con Miguel Barbieri. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por aceptar la entrevista. No, por favor. Un gusto. Y pues bueno, te explico. Te voy a decir una palabra y tú me vas a decir lo primero que te venga a la mente. Bueno. Así como un ping-pong, literalmente. Dale. Familia. Única. Fútbol. Pasión. Portería en cero. Triunfo. Defensores de Belgrano. Primer amor. Racing Club. Crecimiento. Rosario Central. Son muchas palabras, pero voy a decir... También, mucha pasión. Yolos. Nuevos retos. Comida favorita. Guiso mondongo. Bebida favorita. Paso de los teros pomelo. ¿Vos creí? Película. Hombres de honor. Actor. Me gustan muchos. Me gustan muchos. Will Smith. Cantante. El de Maná. No sé cómo se llama. Canción. Canción. Bohemian Rhapsodya de Queen. Benísimo. Animal. Tiburón. Color. Rojo. Hobby. Jugar a Play. Cábala. No tendría que decirla. No se dicen. Pero bueno, voy a decir alguna. Usar el mismo reloj. En las concentraciones. Emoji que más usas y hazlo a la cámara. Este. Sabor de helado. Crema americana. Vacación de ensueño. Algún lugar que tenga playa. Ok. Red social. Instagram. Mejor amigo del fútbol. Ay, tengo muchos. No quiero quedar mal con ninguno. Mejor amigo del fútbol. O Miguel Barnieri en exclusiva. Mejor amigo del fútbol. Ayrton Vieira. Es un amigo que tengo de que juegue en inferiores y en defensores de gran. Ok. Defínete en una palabra. Sincero. Liga, ¿qué más sigues? Bueno, ahora la mexicana. Pero Premier League. Equipo europeo. Real Madrid. Otra profesión si no hubieras sido futbolista. Hubieses sido kinesiólogo capaz. Ok. Ídolo. Decir mi viejo es... Es bueno. Sí, sí. Mi papá, sí. Novia. No tengo. ¿Entiendes? No. Sueño. Nada. Sueño. Que en un futuro digan que era buena persona. Que la gente cuando habla, que la gente le diga que era buena persona. Mejor entrevista del mundo. Esta. Otro deporte. Tenis. ¿Qué te hace enojar. ¿Qué te hace enojar? Tener desordenada la casa. ¿Qué te hace feliz? Tener ordenada la casa. No, mentira. Ganar. Ganar. Sí. Argentina. Mi casa. Mi hogar. Mi lugar en el mundo. México. Un país nuevo por explorar. Messi. El número uno. Maradona. En su momento el número uno también. Jugador favorito actualmente. Sergio Ramos. ¿Calor o frío? Calor. Siempre. Seamos sinceros. ¿Te has buscado en Wikipedia? Sí. Palabra mexicana favorita. No hay pedos. Fue la primera que escuché. Miguel. Pues muchísimas gracias. Después de tremenda travesía por aceptar. Si te desvelas, pues una disculpa. No, no, no. Bueno, gracias a ustedes por venir y tomarse el tiempo. Gracias por permitirnos conocerte y que la gente te conozca. Y pues algo que le quieras decir a la cámara. No, bueno, que la pasé muy bien acá en la entrevista. Por suerte no hubo cosas incómodas. Pude responder con tranquilidad. Así que bueno, espero que sigan teniendo éxito con lo que hace. ¿Tienes bueno para jugar a los negros? Sí, soy bueno. ¿Sí? Sí, sí. No, no, no. El juego al FIFA, al de básquet, al night, a los duty, a las aventuras. Un combo. No, no, no. Me defiendo. Muy bien. Vamos a hacer esto con las manos. Al mismo tiempo. Y aquí vamos a decir acción. Venga. Sí. Y tira la mano. Sí, así tienes que irnos con cáliz. Acción. Acción. Acción.